Sudamérica, Sudar, merecemos una oportunidad. Sudamérica, quedan 100 años de sudar. Hola amigos, soy Miguel Barriga, vocalista del Grupo Sexual Democracia. Estaremos con toda la banda este viernes 12 de octubre en el Teatro Municipal de Quilpue, Juan Bustos. Con todo nuestro repertorio, cumplimos 30 años de carrera. Estaremos con Lopituto, Macondo, Los Bomberos, temas nuevos y también temas alternativos. Será un gran encuentro de rock chileno. Los esperamos a las 20 horas, Sexual Democracia, completamente en vivo en Quilpue.